Un muchacho que concursa por primera vez en la comidona de tartas, pero de quien podemos esperar grandes cosas en el futuro. ¡El jovencito David Hogan! ¿Estás bien, chaval? ¡Eh, culo grasa! ¿Quieres que te remolquen? Dicen por ahí que tienes un gran apetito, culo grasa. Pero no creas que vas a ganar. ¡Caramba! ¡Va a reventar! No hagas caso a esos tontos, culo grasa. Quiero decir, David. Y ahora, el concursante a quien todos esperábamos. Campeón consecutivo cuatro años seguidos. Nuestro Bill Treiby. Es que escuché que te he apostado diez pavos por ti, muchacho. Bien, ¿preparados? Las manos detrás de la espalda, caballeros. ¡Redoble! ¡Eh, culo grasa! ¡Que aproveche el transporte especial! ¡Ya! ¡Otra! 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 ¡Li! ¡Otra! Ahorra el esfuerzo si quieres llegar a la venta. ¡Vamos culo grasa! ¡Culo grasa! ¡Culo grasa! Lo que el público no sabía era que Culograsa no tenía interés en ganar. Únicamente quería vengarse. Y antes de que le presentaran había hecho los preparativos... ...con una hermosa botella de aceite de ricino. Y nuestro concursante famoso, desde Radio K.L.A.M. en Portland... ¡Otra! ¡Culograsa! ¡Culograsa! Culograsa imaginó que no estaba comiendo tartas. Imaginó que estaba comiendo mierda de vaca y tripas de ratas en salsa de grosella. ¡Culograsa! 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 Lentamente empezó a surgir un ruido del estómago de Culograsa. Un sonido extraño y espantoso. Como el de un camión lleno de leña acercándose a 160 por hora. ¡No! De repente, Culograsa abrió la boca. Y antes de que Bill Travis se diese cuenta... ...se encontró empapado del relleno de cinco tartas de grosella de segunda mano. Las mujeres gritaban de asco. El jefe Bob Cormier echó un vistazo a Bill Travis... ...y acto seguido arrojó encima del director del colegio. El señor Wiggins arrojó encima del leñador que estaba a su lado. El alcalde Grundy arrojó en las tetas de su mujer. Pero el plan de Culograsa empezó a funcionar cuando el nauseabundo olor llegó al público. Las chicas arrojaban sobre sus novios. Los niños arrojaban sobre sus padres. Una señora gorda arrojó en su bolso. Los gemelos de Anely se arrojaron mutuamente. Y las damas del auxilio social arrojaron sobre los miembros de la orden del antílope benevolente. Y Culograsa se arrellanó en su silla para disfrutar de lo que había creado. Una vomitona completa y total. Una arrojóscope. ¡Fenómeno! Un cuento genial. El mejor de todos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó?